Y Edma, profundo Acuña, doble de Acuña Un equipo cuando te endurezca la defensa verticales Pero quizás dentro de la zona pintada esté ese pequeño flanco débil Cuando te... Acuña, lo tiene abierto Remolina, Acuña, que bueno el movimiento por el aire Juega Joaquín Acuña, doble de gimnasia 7-0 en el acumulado en el cuarto para Gigaio, bien se escapa Acuña Otra vez Joaquín con tablero, golazo de gimnasia 7-0, Aliyah Prueba Joaquín Acuña, sí, 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 golazo de gimnasia, desde la plata la tiró Acuña